Los días pasan, miro el techo de este cuarto, el cual cada día lo percibo más pequeño. Quiero levantarme, seguir luchando, me gana el llanto. Volteo y veo a mis hijos. Sé que tengo que luchar, pero me pesa tanto el cuerpo. Algún día se detendrá. Sé que realmente todo es un sueño, el cual se volvió una pesadilla y ahora no me permite despertar. ¿Usted qué haría por sus hijos y por sus hijas? Todo. Todo lo que fuera necesario para que estén bien. ¿Haría algún sacrificio? Sí, claro. ¿Te lastimaría a alguien? Probablemente. ¿Qué harías por tus hijos? Haría todo, mataría, secuestraría y todo lo que sería con tal de salvarlo. ¿Habarías lo que fuera porque tus hijos estuvieran bien? Sí, todo, lo que fuera. La vida es tan dura, en tantos casos tan remisiva y cruel. Para tantas madres que su mayor esperanza son sus hijos. ¿Hasta dónde llega una madre por ellos? Algunas logran hazañas heroicas, dignas de aplaudir. Pero hay otros casos donde son capaces de lastimar a otras personas, animales, incluso para comer. O llegar a la prostitución. O en el peor de los casos, al suicidio. Yo mataría si alguien tocara a mis hijos. O en el peor de los casos, al suicidio. O en el peor de los casos, al suicidio. O en el peor de los casos, al suicidio.